Muy bien, Juan José, establecemos el contacto con el piso y en esta oportunidad estamos con el vocero de la Junta Electoral de la provincia de Tucumán, Carlos Amaya, con quien vamos a dialogar aquí mismo en dicho establecimiento, la Madrid 661, para entrar en detalle qué es lo que sucedió en la jornada de ayer con este fallo que salió desde Nación hacia la provincia de Tucumán. ¿Qué es lo que sucede? Porque también está la duda de si solamente serán canceladas las elecciones de gobierno y vicegobernador o se cancela en su totalidad. Para eso vamos a hablar con Carlos Amaya, que nos va a aclarar todas las dudas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ayer, a las 18 horas, la Junta Electoral recibió la notificación de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendía las elecciones para gobernador y vice por un cuestionamiento que había respecto de la candidatura de vicegobernador del oficialismo, del frente de todos por Tucumán. Lo cierto es que esta cautelar que dicta la Corte Suprema suspendiendo las elecciones para gobernador y vice lleva a una serie de consecuencias que tiene en Tucumán por las características de las elecciones locales. Lo cierto es que la Constitución dice claramente que las elecciones no pueden dividirse, deben hacerse en una sola jornada. Por lo tanto, ese es uno de los problemas ya. Y el otro problema, o la otra circunstancia o característica particular de Tucumán, es la ley de acoples. Este sistema de acuerdos que hay entre diferentes partidos, por los cuales, por ejemplo, un partido político presenta una lista de legisladores para las elecciones y se acopla, es decir, respalda la candidatura a gobernador y vice de otro partido. En este caso, el oficialismo tiene decenas de acoples y, por lo tanto, en 48 horas, que es lo que falta ya prácticamente para que empiece la veda y después sean las elecciones, es imposible que se cambien las boletas que ya están impresas con las figuras de la fórmula del gobernador y vice cuestionado. Bien, ¿cómo continúa la jornada este fin de semana, Carlos? ¿Va a haber una veda? ¿Qué es lo que sucederá? ¿O va a ser un fin de semana normal como venía siendo los anteriores? El cronograma electoral ha sido suspendido, es decir, a partir de ahora no hay ninguna medida, ningún paso que se dé y que tenga que ver con las elecciones. Por lo tanto, habrá que esperar la resolución o la decisión de fondo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de qué dice si está habilitado o no está habilitado el candidato a vicegobernador por el oficialismo, porque esa resolución todavía no ha sido tomada por la Corte Suprema de Justicia. Bien, y acerca del fallo, ¿qué es lo que sucede? Porque en el fallo explica que serían las elecciones a gobernador y vicegobernador, y ahora lo que nos menciona usted es que se tendría que cancelar en su totalidad porque no estaría permitido que desde la Intendencia, legisladores, concejales, se hagan las elecciones. Así es, no es que no estaría permitido, sino que es materialmente imposible. No se pueden realizar esas elecciones dada la situación. No nos olvidemos que el cronograma electoral de Tucumán ya fue aprobado en octubre del año pasado. Es decir, se han dado muchos pasos y esos pasos han sido absolutamente positivos y en absoluta normalidad. Por eso es que la Junta Electoral dispuso en la resolución 315 también que todos los pasos que se vienen dando dentro del cronograma electoral son absolutamente válidos, dejando abierta la puerta a que si se da la posibilidad de que pudiera en algún momento continuarse con el proceso electoral en Tucumán, se continúe a partir de la situación que hay hoy. Perfecto. Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral, muchas gracias por su tiempo y sus palabras. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, compañeros. Escuchábamos las palabras de Carlos Amaya, el vocero de la Junta Electoral de la provincia de Tucumán, acerca de cómo es que sucederá este fin de semana de aquí en más en adelante. Habrá que esperar una nueva fecha, bien como nos indicaba aquí el vocero. Lo que también mencionaba es que la duda principal en la jornada de ayer y durante esta mañana era qué es lo que iba a suceder con las elecciones. Solamente se suspendían de gobernador a vicegobernador o en su totalidad. Ahora nos explica, Carlos, que básicamente es imposible que estas elecciones se hagan por partes. Por lo tanto, se suspenden en su totalidad y habrá que esperar a que salgan las nuevas resoluciones. Vuelvo con usted, Juan. Muchas gracias.